Gracias por ver el video. En estos casos, en el primer nivel. Como contarles, quiero traer algunos recortes de periódico que me han parecido interesantes porque nos ayudan a enmarcar el problema. Este, en el cual nos menciona que la leucemia es el cáncer infantil que afecta más a los niños y tiene cura, lo cual yo estoy totalmente de acuerdo con este encabezado de las noticias. Este otro periódico, el de Ecuador Sinostimal, dice la leucemia tiene hasta el triple de posibilidades de curación en los niños, lo cual es cierto. Ustedes, cuando uno se suicina, uno tiene la tendencia a pensar que el cáncer es siempre, en todos los casos, una enfermedad mortal. Sin embargo, el cáncer en los niños es una enfermedad generalmente y generalmente con muy buen pronóstico, siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Ese es uno de los mensajes importantes del día de hoy. En Cadezado nos dice que el cáncer infantil, 7 de cada 10 casos tienen cura. Estamos de acuerdo. El 90% de los niños con leucemia en el Ecuador se curan. Una cifra impresionante que nos genera bastante esperanza y genera como la necesidad de trabajar duro por sacar adelante estos niños. En Cuba, a su vez, casi el 80% de los niños con leucemia se curan. Vemos como entero hay grandes expectativas y países con situaciones parecidas a las nuestras, también de América Latina, estos niños sobreviven y salen adelante en la inmensa mayoría de los casos. Sin embargo, en contraposición, la perspectiva colombiana. En Colombia, solo el 50% de los niños con leucemia se salen. Tenemos muchas graves. En el mundo se salvan 80%, en Colombia se salvan el 50%. ¿Y qué es lo que está pasando? Tenemos muchos problemas, entre ellos problemas con el diagnóstico oportuno, con la continuidad de los tratamientos, interrupciones, abandonos. No hay leucemias más bravas, simplemente tenemos más interrupciones y más demoras en la atención, en términos generales. ¿En qué pasa con cáncer? Para nadie es un secreto que no es lo mismo tener cáncer en Alemania, en Australia, en Inglaterra, que tener cáncer en un país, digamos Bolivia, un país en vía de desarrollo. Así es, por ejemplo, dentro de Colombia no es lo mismo tener cáncer en Antioquia que en el Chocó. Dentro de Antioquia no será lo mismo hacer un diagnóstico de leucemia en un niño procedente del barrio poblado de Medellín, a hacer un diagnóstico de leucemia en un niño procedente de Abeba o Mutatán, una veredad alejada. Un enfermo tiene más probabilidad de sobrevivir o no a la enfermedad definitivamente, dependiendo del lugar donde se encuentra. En el estudio publicado en la revista de Lancet, las amplias diferencias en el porcentaje de sobrevivir. Son pruebas distribuibles a la desigualdad en el acceso a los servicios de diagnóstico y tratamiento óptimos. La mortalidad infantil es un indicador de su desarrollo. En la mayoría de los casos, los niños se mueren por falta de recursos o por no acceder a ellos de manera oportuna. La mortalidad infantil es un indicador en general del estado de bienestar de la infancia y de la sociedad en general. Si usted quiere saludable y que tan desarrollado es un país, observe las estadísticas de mortalidad infantil. Un país con mucha mortalidad infantil será un país en vía de desarrollo y un país con poca mortalidad infantil será un país desarrollado. La mortalidad infantil es inversamente proporcional al Producto Interno Bruto, a nivel de urbanización y el grado de escolarización de la población. Lo que quiere decir que mientras más educado y mientras más productiva sea una sociedad, pues menos mortalidad infantil tenga. Y dentro de esto se incluye la mortalidad por cáncer. En el año 2012 publica este llamado Plan Desenal para el Control del Cáncer. Es un estudio, aparte de estudio, hace un diagnóstico de nuestra situación, nos contextualiza en qué estamos en cáncer. Hace un plan de trabajo para los siguientes 10 años que terminan en el 2021. La primera parte de la revisión es que Colombia tiene más incidencia de leucemia y un porcentaje menor de supervivencia. ¿Y eso con qué tiene que ver? Encuentran su diagnóstico en el ministerio que tenemos un diagnóstico tardío, que tenemos muchos abandonos en el tratamiento, tenemos problemas sociales y a veces tenemos problemas con nuestro modelo de salud y de prestación de servicios, falta articulación entre los servicios. Entonces, un niño se diagnostica con cáncer en el hospital A, se le hace un demograma en el hospital A, donde se encuentra una célula sospechosa, se le permite a un hospital A, se le permite a un hospital A, se le permite a un hospital A, se le permite a un hospital D. En el hospital A, se le permite a un 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 hospital A, Especiales para una adecuada coordinación y administración de los procedimientos. ¿Qué edificios han evidenciado en Colombia? Falla en la detección temprana, falla en la prevención. Todos los servicios oncológicos principales están concentrados básicamente en cinco ciudades. Tenemos especialistas insuficientes. Los especialistas a su vez están en esas cinco ciudades capitales. Pacientes en los cuales la enfermedad se vuelve irreversible, muy con dolor, muy insufriendo porque tenemos servicios de cuidados paliativos insuficientes. El apoyo a las familias es insuficiente. Tenemos, como les decía, fragmentación en la atención. Tenemos hasta insuficientes habilitadas sin cumplir con requisitos en algunas partes del país. Tenemos elecciones territoriales muy exigentes como la nuestra, pero en otros departamentos el nivel de exigencia no es tan amplio. No hay fallas en el sistema de regulación. Tenemos falta de organización para atender a estos pacientes. Tenemos algunas familias que tienen dificultad para asistir a los tratamientos y a las consultas. No es lo mismo usted ir a un hospital que le queda un cuadra que ir a un hospital. Si es una vereda, tener que viajar dos horas, tener que pagar un bus caro, caminar una parte, pensar quién va a dejar a los otros niños. Estas mamás de zonas rurales tienen muchas dificultades, tienen muchas más cosas en qué pensar para decidir si asistir a una cita o no. Estas citas son cada 8 o 15 días que se les va complicando la vida. Este tema colombiano les pido, me acompañen en la lectura. Vamos a ilustrar con algunos casos de la vida real. Estas son casos que son viejos que ha tocado ver en nuestra experiencia a los años y de los cuales vamos a aprender algunos tips de cómo enfocar un paciente y que puedan encontrarse en su práctica. Tenemos este primer caso. Es una niña de 5 años de edad. Quien consulta el 24 de marzo del año 2012. En ese momento hay días de fiebre, de caimiento, dolor de pesa, dolor abdominal. Se encuentra pálida. Se encuentra enomegalia cervicales, laterales. Tiene el vaso a 8 centímetros debajo del reborde costal y en el hemograma usted encuentra citopenias y blastos. El segundo nivel con un diagnóstico de impresión de eucemia. Hay una impresión de eucemia que nos llama la atención de esta historia clínica. Hay 15 días de fiebre. La enfermedad comenzó hace 15 días. La mayoría de los casos de cáncer en los niños tienen un inicio agudo. Se espere una enfermedad crónica. Se espere que la enfermedad por cáncer en los niños suele ser una enfermedad de curso de evolución agudo. Si comenzó con fiebre, es normal que las enfermedades peoriles prevalentes de la infancia duren tantos días con fiebre. Uno esperaría que una enfermedad valente de la infancia, una neumonía, una gripa, una otitis, una faringitis, duren menos de 7 días la fiebre. Y cuando ya tenemos 15 días con fiebre, tenemos que empezar a ampliar el abadónico de posibilidades diagnósticas. Además, palidez y adenomegalias cervicales, laterales, las adenomegalias son muy comunes, pero no es normal que un niño tenga fiebre y además tenga el vaso aumentado de tamaño. Eso es absolutamente normal. Cuando ya tenemos una persona con 15 días de fiebre y una estenomegalia, tenemos que empezar a pensar en otras posibilidades. Malaria, entre otras. Pero no nos cabe la posibilidad de empezar a indagar el cáncer. Hizo un ejercicio excelente. Sospele la eucemia y por esa razón lo remitió. Permitimos a un segundo nivel. En este caso, se remitió a un segundo nivel porque primero que contestó que podía recibir el paciente. Y en el segundo nivel, el médico del segundo nivel hace la siguiente sesión de clínica. El 27 de marzo del 2012, el paciente tiene ginsorragia, palidez mucocutánea, pero piensa que el paciente no tiene leucemia, sino que le ordena una serología para dengue y una transfusión de plaquetas. Subió con trombocitopenia y le ordenó una transfusión. En este caso, un paciente con 15 días de fiebre, el dengue suele ser una enfermedad aguda, la fiebre no suele durar más de 5 días. Un dengue con fiebre de más de 5 días debe pensar que puede tener otro problema. Esa experiencia que estamos presentando acá porque una de las enfermedades con las que más se confunde la leucemia es con el dengue, es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Pero vamos a ver que hay una serie de pistas sutiles que nos pueden ayudar a discriminar. El hecho de que la fiebre dure tanto, 15 días, nos hace poco probable que el paciente tenga un dengue. Ya el 28 de marzo del año 2012, el médico se casó con el diagnóstico o los médicos se casaron con el diagnóstico de dengue y encuentran una hemoglobina de 10, un hematocrito de 20 y de 100 transfusión de glóbulos rojos. Recuerde usted, en el dengue lo más típico es encontrar hemoconcentración más novenia. Un paciente con dengue y una hemoglobina de 6,8 es un paciente que está en una condición hemodinámicamente instable y que está sangrando por algún lado y este paciente no estaba sangrando. Estaba en un paciente con dengue y hacemos concentración en lugar de anemia. Recuerde usted que estamos hablando, apréndase por favor esta fecha. Arrancamos el 24 de marzo del año 2012. Ha pasado una semana, 7 de abril ya son dos semanas. Persiste la trombocitopenia. Dengue con trombocitopenia dos semanas, eso no existe. Pero son 41,000. Uno debería que en el dengue al quinto máximo séptimo día de la cirugía. Las plaquetas empezaran a aumentar. Este paciente hay que definitivamente empezar a enfocar la posibilidad en la posibilidad de que el diagnóstico no sea un dengue. Se solicita el médico. Bueno, el paciente no me lo aprobamos a darle tiempo a ver si mejora solito. Le solicitan un control de plaquetas hoy día. 9 de abril dicen que persiste trombocitopenia. Le solicitan evaluación por el oncólogo. El día de hoy viene un hematólogo y lo evalúa como un hematólogo de adultos. Solicita a clínicos. El jueves 12 van pasando, vamos ya a las tres semanas. Se llama un centro oncológico. Vamos a ir al paciente y el centro oncológico nos dice, vea, aquí no hay oncólogo. Los fines de semana remítalo por favor el domingo por la tarde para que el oncólogo lo vea en la mañana del lunes. Y efectivamente se remite. El 17 de abril le realizan un aspirado de biopsia de medulosea. El 18 de abril es el internista, hematólogo, un médico de adultos, paciente de 5 años. Se informa que es un mielograma compatible con una leucemia mieloide aguda. Se inicia la prevención del delisis tumoral. El delisis tumoral es un esquema de hidratación. Se le ponen unos líquidos de mantenimiento que ponen a dos a tres veces el volumen de mantenimiento normal. Y que deben mantener el paciente orinando. Porque los pacientes con altas cargas tumorales tienen alta destrucción celular. Que liberan potasio, que liberan fosfato, que liberan ácido úrico. Y estas tres sustancias pueden producir toxicidad para el paciente. En especial el ácido úrico puede taponar los tubulos renales produciendo insuficiencia renal aguda. Que es, si hay una insuficiencia renal, estamos hablando de un síndrome de lisis tumoral establecido. Y se previene y va hidratando al paciente, poniéndolo a orinar para que expulse esos, para que no se depositen esos cristales de ácido úrico. El veneno tiene una trombocitopenia en estudio. Ya tiene un mielo compatible con la insuficiencia mieloide aguda. Pero ellos no se comprometen todavía con el diagnóstico. Es lo que esperan una citometría de flujo. Hoy por hoy, si no tenemos la citometría de flujo, pues nos toca comprometernos y iniciar todo el evento con el hemograma. Y ahí se tiene de manera oportuna. Es muy bueno. ¿Cuál es la diferencia? Que el mielograma es un estudio en el que se hace un diagnóstico por evaluación por microscópico. Por microscopio era mucho la experiencia de la bacterióloga, quien por morfología decide si esta célula se parece a X o Y, tipo de célula tumoral. Y en el citómetro de flujo, pues hay un objetivo electrónico que por medio del láser mide el tamaño de las células y nos ayuda a clasificarlas con anticuerpos marcados. Y ellos contra ciertos antígenos que se expresan en las células lomas más adelante. Obviamente, es mucho más precisa la citometría de flujo, pero en su ausencia uno no se puede quedar esperando infinito para iniciar el tratamiento a un paciente de esos, viendo que el inicio oportuno de tratamiento es el que define gran parte del pronóstico. Entonces, acuérdese que empezamos el 24 de marzo y ya estamos en el 20 de abril y estamos esperando. El 20 de abril se repite la aspiración de mebulo a veces para hacerle la citometría de flujo. El 30 de abril, el internista hematólogo dice la citometría de flujo firma el diagnóstico de una leucemia mieloide aguda. Se divide en conjunto con la guía pediátrica, llama a un amigo por teléfono, iniciar un tratamiento de inducción y hablamos de un pronóstico reservado en la feria clínica. En realidad, el pronóstico en los niños suele ser muy bueno. El 20 de mayo le formulan quimioterapia en medicamentos de mositarabina y arrubicina, topósito de hexametasona, el ordenamiento de filgastrin. El filgastrin es una forma que sirve para estimular la liberación de células granulocíticas, de neutrófilos. Sin embargo, la prescripción en la parte inicial del tratamiento es muy controversial y no va a ser evidenciado. El problema es que usted con el filgastrin puede estimular la producción de neutrófilos, pero también de células tumorales. Entonces, por eso la conducta es tan controversial. En la historia de la clínica se nota múltiples dificultades porque no había banco de sangre, porque se acabó la sangre, porque se sacaron los glóbulos, porque se sacaron las plaquetas. El 20 de mayo está en un shock séptico por una neutropenia febril. Si les dicen, no, se llaman a la EPS, vean, lo tiene que remitir ya o ya para una UCI, si no se muere es culpa suya, se lo remiten a Medellín. Llega una UCI pediátrica de las que hay en la ciudad, llega una falla orgánica múltiple, ya en un punto de no retorno y fallece menos de 12 horas después del ingreso. De esta muerte, trigo que ilustra la situación de Colombia. Vamos a ir en adelante, caso probable, como cualquier paciente que tenga uno o más de los siguientes síntomas. Mientras más síntomas, vamos aumentando la posibilidad de diagnóstico. Pacientes de fiebre, dolores o óseos, epamegalia, esplenomegalia, linfadenopatía, hiperplasia, nódulos subcutáneos y anemia. Uno de estos, más la presencia, la palabra clara aquí es la presencia de estas células, los gastos en sangre periférica. Una persona normal no tiene por qué tener gastos en sangre periférica. Estos gastos en sangre periférica son una célula que debemos asumir como patológica hasta que se demuestre lo contrario. La presencia de cualquiera de estos síntomas, la presencia de gastos nos iba a pensar que estamos ante un caso probable de leucemia aguda. Corresponde al caso hacer todos los estudios a la menor brevedad posible para confirmar o descartar este diagnóstico. Hay unos indicadores de oportunidad. Como sabemos que mientras más rápido se haga el diagnóstico y mientras más rápido se haga el tratamiento, mejor pronóstico va a tener el paciente. Entonces se han establecido unas metas. Esas son las que dicen que hay tiempo para hacer el diagnóstico probable, un tiempo para hacer el diagnóstico definitivo y un tiempo para iniciar el tratamiento. El tiempo para el diagnóstico probable indica si valiente al tiempo entre el momento del paciente consulta por primera vez y el medicita un hemograma. El tiempo para tener el tratamiento de ese hemograma idealmente no deberían ser más de dos días, más de dos días. Sin embargo, podemos aceptar hasta 10 días. En este caso, en un día el médico vio los síntomas desde el primer nivel, vio el hemograma y le solicitó remisión al segundo pensando en una impresión del hemograma. O sea, el tiempo entre los síntomas y la solicitud del hemograma fue óptimo en este caso. Ven, cambio, tiempo para el diagnóstico definitivo. Tiempo para el diagnóstico definitivo es el tiempo que transcurre entre el hemograma y la lectura del aspirado a medula ósea. El tiempo entre el hemograma y el aspirado a medula ósea no debería, debería ser inferior a 8 días. Sin embargo, áximo 15 días en este caso nos demoramos 29 días. Obviamente hubo un retraso para la realización del aspirado a medula ósea y la lectura del hemograma. Tiempo para el tratamiento idealmente debería ser menor de dos días, en otro caso nunca mayor de cuatro. Y en este caso, entre el diagnóstico confirmatorio, el hemograma y el ejercicio de tratamiento pasaron 15 días. Para analizar estos tiempos, un día, 29 días, 15 días, el tiempo que pasó entre el hemograma, entre los síntomas, el hemograma fue óptimo, entre el hemograma y el aspirado a medula ósea fue un caso y entre el inicio del tratamiento, el inicio del tratamiento también hubo retraso. De ahí que podemos concluir, basados en estos retrasos, que esta muerte era evitable. De que nos votaron los recursos de manera oportuna según los protocolos vigentes. Hay gráficas muy interesantes, sumadas de publicación reciente realizada por el grupo de oncología del cancerológico de Bogotá. Igual vemos como los pacientes que no tienen retrasos, que no tienen retrasos en el tratamiento, tienen mucho. Miren aquí, esto es la sobrevida. En el eje de las Y vemos la sobrevida y en el eje de las X vemos el año que permanece con vida. Vemos como los pacientes en los cuales hay interrupciones de menos de cuatro semanas, aquí vemos menos de cuatro semanas. Pacientes que tienen interrupciones cortas del tratamiento, tienen sobrevida. Que aquellos pacientes que tienen interrupciones de más de cuatro semanas en el tratamiento. Es decir, este estudio nos comprobó que los pacientes que tienen retrasos superiores, retrasos o interrupciones superiores a cuatro semanas en la administración de su quimioterapia, tienen mucha mayor mortalidad, es decir, menos sobrevida. Este estudio no es lo mismo que ya sabemos. Que por lo que se identificaba en Colombia, falta de diagnóstico oportuno, falta de oportunidad en el diagnóstico. Tenemos en cuanto a las personas que trabajan en primer nivel, pueden olvidar con facilidad la enfermedad, no tienen mucho contacto con ella, entonces nos falta conocimiento sobre el diagnóstico de cáncer en los niños. Y en el principio, un médico en su ejercicio se enfrenta al diagnóstico de cáncer en un niño cada cinco a siete años. Esto, que no es una enfermedad, como no es una enfermedad prevalente, no es una enfermedad que el médico vea todos los días, no es una enfermedad con la que esté muy familiarizado. Si usted es general y trabaja en un primer nivel, probablemente en siete años de trabajo, siete o más años, si usted nunca haya visto un caso o alcance alguno en el ejercicio de su profesión. Y si hay un segundo caso, lo más probable es que el segundo caso sea totalmente diferente al primero. Entonces, esto nos genera cierta dificultad. El segundo punto es que además, los síntomas iniciales del cáncer del niño se presenten a todas las enfermedades prevalentes de la infancia. Entonces, si usted no tiene un nuevo índice de sospecha, es improbable que se le pase el diagnóstico. ¿Cuál es el cáncer más común en los niños? Vemos cómo el tipo de cáncer principal, lejos de los demás en Colombia, son las leucemias agudas. Tan hiloide como la lipoide, son por lo menos la mitad de los casos de cáncer en los niños, son las leucemias. Por fortuna, las leucemias limboides tienen un excelente pronóstico. En segundo lugar, el tipo de tumor más común en los niños son los tumores del sistema nervioso central. Vividos por los linfomas, los tumores óseos, tumores renales y otro tipo de tumores. Pero vemos cómo grande, grande, el principal tipo de tumores en pediatría son las leucemias. Y en segundo lugar, son los tumores del sistema nervioso central. Y en tercer lugar, los linfomas. En tercer lugar, los pacientes con leucemia, la causa principal es la linfoide y la segunda causa es la leucemia miloide. Son mucho más comunes las leucemias limoides, por fortuna, que las miloides y además tienen mejor pronóstico. En el 10 se viene trabajando, la Sociedad de Oncología hizo lobby en el Congreso y lograron sacar adelante esta ley, que es la ley 1384-2010, una ley pionera, porque en este momento, en este punto donde arranca la vigilancia epidemiológica, es la leucemia, es consciente de que teníamos una incidencia y una mortalidad superior al resto de Latinoamérica. Se motiva al inicio del proceso de vigilancia epidemiológica para tratar de estar más pequeños y mejorar los tiempos de inicio de tratamiento y disminuir las interrupciones. Se establece inclusive que a estos pacientes hay que hacer vigilancia epidemiológica, que se debe garantizar cerrobareras de acceso. Inclusive, si se diagnostican problemas sociales, se les brinda ayuda con los pasajes para que asistan a las consultas, se les brinda apoyo para asistir a la escuela a los niños. Entonces, es una norma como muy completa que tiene en cuenta todo el aspecto social de la atención de los niños. Volvernos un poquito en la fisiopatología con algunos conceptos muy puntuales, muy básicos, que nos van a permitir entender mejor, ayudar a aprobarnos mejor a los síntomas que vamos a ver de los pacientes. El cáncer, en términos generales, es la consecuencia de proliferación clonal incontrolada, la inmortalización de células progenitoras inmaduras bloqueadas en un punto de su diferenciación. Tenemos células inmaduras que no se han diferenciado, que empiezan a multiplicarse, a multiplicarse sin control, que tienen problemas para obstruirse, no hay una buena apoptosis. Estas células empiezan a acumularse, compiten por alimento, compiten por espacios, se diseminan. Ese es el cáncer en términos generales. Recuerde usted en fisiología, en los primeros semestres de su carrera, cómo las células madres pluripotenciales están todas en la meula os. Aquí hay una célula madre, que todas las células sanguíneas se originan de una célula madre pluripotencial, que en la célula madre se puede dividir en dos caminos principales, una célula madre mieloide y una célula madre linfoide. La célula madre mieloide, a su vez, puede dar a distintos pasos de diferenciación de origen a los glóbulos rojos, los megacariocitos, que a su vez terminarán siendo el origen de las plaquetas. O sea, una de diferenciación serían dos mieloblastos, y esos mieloblastos darían lugar a los granulocitos, y los granulocitos son eosinófilos, neutrópilos o asófilos. Esta célula madre también se podría diferenciar en una célula madre linfoide, y la célula madre linfoide, a su vez, a través de estos pasos, va madurando hasta que llegamos al linfoblasto, y el linfoblasto se puede diferenciar en linfocitos B, linfocitos E, y linfocitos naturalquíneos, que son los que nos protegen contra el propio cáncer. Este grupo de células los llamamos glóbulos blanos. Bueno, en la leucemia, ¿qué ocurre? Ocurre una mutación en alguno de estos puntos intermedios, que hace que alguna de estas células precursoras en este camino puede diferenciarse, no madurando, dure y empiece a multiplicarse de una manera incontrolada. Si esa mutación ocurre en una célula de estirpe mieloide, estaremos hablando de una leucemia mieloide, y si ocurre en una célula de estirpe limpoide, estaremos hablando de una leucemia limpoide. Así que podemos, si es una leucemia de células limpoides, si eso ocurre en un punto de diferenciación de los linfocitos B, entonces hablamos de una leucemia limpoide aguda de células B, si es de células T, entonces hablamos de una leucemia limpoide aguda de células T. Si acá hablamos en el brazo de las mieloides, estaremos hablando de una leucemia mieloideaguda y la mieloideaguda puede ser de cualquiera de las células precursoras de alguna de estas células de acá. Depende de la línea comprometida va a ser mejor o peor el problema. El cáncer es un problema genético, obtenemos un aumento en la multiplicación de las células o tenemos una disminución en la autodestrucción por apoptosis de las células. Eso es en resumen el cáncer. Ahora tenemos una célula madre bloqueada en un punto de su diferenciación en esa médula ósea, sea limoide, sea mieloide. Esa célula eventualmente, entonces, ¿cómo entendemos el problema? Tenemos una célula madre mutante con problemas genéticos que empieza a multiplicarse en esa médula ósea. Esa célula empieza a producir clones de manera incontrolada en un espacio confinado. De ahí, esa multiplicación incontrolada de células al distender el perióste nos va a producir dolor ósea. Esos son los primeros síntomas de estos pacientes. Dolor ósea por distensión del perióste porque hay más células ocupando el mismo espacio. De ahí que ustedes entenderán que es un dolor continuo, progresivo, gravativo, insoportable, que posiblemente no mejora con analgésicos comunes y que le va a producir limitación funcional al paciente, inclusive para que se recoger a la visualidad de médulas a sangra periférica. ¿Qué vamos a ver en el hemograma? En el hemograma vamos a ver, número uno, podemos ver una pancitopenia. Es una de las posibilidades que vamos a ver. ¿Y por qué pancitopenia? Porque las células tumorales están ocupando espacio en esta fábrica, en esta médula ósea, y están impidiendo la proliferación de las células sanas. Al ocupar espacio, competir por nutrientes de espacio de alimento, están bloqueando la multiplicación de las células sanas fisiológicamente. De tal manera que en el hemograma la expresión de esto va a ser anemia, leucopenia, trombocitopenia. Igualmente, estos mieloblastos, estos olinfoblastos, pueden multiplicarse de tal forma que salgan la sangre periférica y entonces usted puede encontrarse tanto pancitopenia como anemia, trombocitopenia, eucocitosis. Pero la eucocitosis es más de 50.000. Cuando vemos más de 50.000 glóbulos blancos en el hemograma, pensamos en la reacción de leucemoide, pero no son glóbulos blancos sanos, sino que en este caso estamos hablando de linfoblastos, mieloblastos, por hiperproliferación en la meula osea. Esto es una muy sencilla de explicarlo y lo que yo pretendo es ayudarle a comprender mejor, a interpretar mejor los síntomas del paciente que está en su consulta. Las células morales también van a infiltrar los ganglios simpáticos, haciendo que crezcan. Por lo tanto, vamos a tener anomegales, porque se están multiplicando en este espacio y lo que va a dar lugar a que aumenten de tamaño. También se pueden multiplicar, pueden sembrarse en el vaso de este linfoblasto, este mieloblasto, llegar hasta el vaso del hígado, empezar a multiplicarse y van también a ocupar espacio, a dilatarlo y de manera que vamos a ver el gato o esplenomegalia o ambas. Como les decía, 75% de las leucemias en los niños son linfoides agudas y 25% de las leucemias en los niños son de tipo mieloide agudo. Ya viendo, de manera muy simple, la fisiopatología nos va a quedar muy fácil de entender la presentación clínica. Vamos a tener unos síntomas constitucionales, como en todos los pacientes con serastenia, debilidad, sudoración nocturna, pérdida de peso. Acuérdense que en los niños más que pérdida de peso, lo que uno ve es que empiezan a dejar de ganar peso, o sea, plana la ganancia ponderada. Tener síntomas de falla medular, síndrome anémico, síndrome hemorragico, por síndrome de síndrome febril, por neutropenia. Síndrome de organomegales, adenopatía, hepatoesplenomegales, síndrome tumoral por infiltración. Podemos tener ocupación del sistema nervioso central, masas. Podemos también tener siembras en los testículos y en otros órganos. Los síntomas de cáncer en los niños, fiebre, sangrado, linfa adenopatía, hepatoesplenomegalia. Mire usted que en un niño estos síntomas pueden parecerse a cualquier cosa en pediatría. Por eso es el conjunto y la forma en que se analice la presentación de los síntomas lo que le va a permitir sospechar el diagnóstico. ¿Qué síntomas se puede encontrar en el paciente con cáncer? En primer lugar, uno de los síntomas de alarma clave es el dolor persistente en los huesos y en el abdomen. Dolor persistente en los huesos. Claro, tenemos unas células tumorales multiplicándose de manera incontrolada dentro de un espacio confinado y que finalmente terminan por distender ese periódico. Las están ahí todo el tiempo. El principal diferencial son los dolores de crecimiento de los niños. En los dolores de crecimiento de los niños, recuerde que es un dolor de finalizar la tarde, después de que el niño ha jugado, cuando ya está cansado. No es un dolor que ocupe, que se da todos los días, sino que es un dolor que puede ser intermitente. Unos días lo tiene, otros días no lo tiene. No produce el dolor de crecimiento, no produce limitación funcional, no produce cojera. El niño tiene mucho dolor con acetaminofén, se le quita, con acetaminofén se le quita, pero no interrumpe el sueño, no lo despierta por la noche, no le produce cojera, no le produce limitación funcional. Es un dolor. El niño ya acuesta dentro de un día, inclusive sin anestesia, se levanta como sin nada. En cambio, en el dolor tumoral, óseo tumoral, vamos a tener un dolor progresivo, gravativo, que produce una función funcional, que puede producir cojera y que puede no mejorar con analgésicos. Es un dolor que no desaparece, que es progresivo, que dura varios días, que interrumpe la actividad del niño, que no mejora con el reposo y que si el niño se ha golpeado definitivamente es desproporcionado, es exagerado en comparación con el trauma que haya tenido el niño. Es un niño de 11 años, vamos a acompañarme, les pido acompañar en la lectura, es una niña de 11 años, previamente sana, dice que le duele la rodilla. Tiene un cuadro que dice evolución, mire, los problemas de cáncer en los niños suelen ser problemas agudos. En el caso son 7 días de evolución, consulta por dolor en la región para esternar, luego dolor en la articulación de la muñeca izquierda, autolimitado, dolor en las rodillas. Este último es persistente, impla marcha, aleva fiebre y cefalea y no mejora con acetaminofén. Un dolor incapacitante, progresivo, que no mejora con acetaminofén y produce impotencia. Un primer hemograma, encuentra 8,810 leucocitos, nada anormal, neutrófilos 23%, linfocitos 30%, monocitos bandas 2%, blanco 36%. Entonces, usted no tiene por qué encontrar blastos en un hemograma normal, en un niño. No tiene por qué tener blastos. Estos blastos deben generar sospecha. Siempre que vea blastos, debe prestar atención y activar alertas, porque esto no es normal de ninguna manera. Le ha regulado así, encuentra una leucía. Entonces, mire, consultó por 7 días, dolor en la rodilla, incapacitante, no mejoraba. Hicimos hemogramas, encontraron blastos, ahí estaba la pista para hacer el diagnóstico. Otra de los dolores óseos son los osteosarcomas, que los veríamos, pues, en la radiografía, como esta masa que produce engrosamiento y como esta, signo como peludito alrededor de los huesos. Los osteosarcomas es uno de los tumores con peor pronóstico en pediatría, por fortuna no es el más común. La pista que usted se puede encontrar en estos niños es fiebre, sin más causa o sin fiebre, sin causa aparente, que dura más de una semana. En el niño que tiene fiebre, que dura más de una semana, lo mínimo que usted debería hacer sería un hemograma. Para asegurar que no haya blastos en la sangre, las enfermedades prevalentes de la infancia, otitis, sinusitis, rinoparingitis, paringitis, en general, las enfermedades prevalentes de la infancia, no suele durar más de una semana ni la fiebre. Si usted tiene fiebre de más de una semana de evolución en pediatría, debe hacer unos estudios básicos. El término que se puede encontrar es la presencia de y moritones o sangrados por nariz y encías que aparecen súbitamente. Un niño previamente sano que le empiezan a salir morados, un niño previamente sano que empieza a tener sangrado nasal o por encías, merita estudios complementarios. Los hallazgos que usted se puede encontrar en el examen físico es el crecimiento de las adenopatías. ¿Cómo interpretamos las adenopatías? Vamos a ver otro nuevo caso clínico. Tenemos una paciente de 12 años que inicia síntomas el 13 de enero del año 2015. Fiebre, gripa, apatías cervicales. Consulta por primero de febrero del 2015. El médico general le formula antibióticos sin mejoría. Se hospita en segundo nivel el 13 de febrero del año 2015. Entonces, es un pase con adenopatías. Tenía fiebre, adenopatías, le mandaron antibióticos. Hasta acá no veo pues como nada que reprochar ni que punar. Es una consulta frecuente. Para el 13 de febrero del 15 días después, observa que aumentaron de tamaño las adenopatías cervicales. De hecho, hay que ver que las adenopatías cervicales son muy comunes en los niños. Se remiten a un tercer nivel. Ve, estas adenopatías están creciendo, no mejoraron con el antibiótico. Antibiótico, alerta, vamos a estudiarlo. Creyeron, persistieron, no mejoraron con el antibiótico. Ya sospechamos que aquí no hay una infección. En el primer nivel se hizo un primer hemograma. El 13 de febrero encontramos 65,000 leucocitos. 65,000 leucocitos son muchos. No es de 50,000. Siempre que usted vea más de 50,000 va a interpretarlo como una reacción de osemoide. 65,000, 85%, según el artiólogo del primer nivel, reportó ese 85%, como que fueran neutrófilos. Hemoglobina O, plaquetas levemente disminuidas, 125,000. Yo quiero que miren muy efectivamente, con mucha, la evolución de los hemogramas a lo largo de los días. El 13 de febrero, 15 de febrero, 16 de febrero, miren lo que pasó el 15 de febrero. Ya tenemos, miren, en cuestión de los días pasamos de 65,000 leucocitos a 71,000 leucocitos. Y aparecen 60% de blastos. Bueno, ¿qué vemos acá? Que el 60% de todos estos leucocitos son blastos. Y esto es totalmente normal. Tenemos muchos leucocitos y la mayoría son blastos. Estos son células inmunológicamente inéditas para obtener ninguna función inmune ni de protección. Estas están en 133,000. Un día después, leucocitos 84,920. Blastos 85%, plaquetas 124,000. Entonces, mire usted cómo en cuestión de tres días aumentan de forma logarítmica los leucocitos. Cómo la mayoría de esos leucocitos eran blastos. Es posible que aquí en el primer nivel no tuviéramos mucha experiencia leyendo y que estos neutrófilos los hayamos comprobado, con hundido, con blastos y hubieran sido blastos. Entonces, ¿por qué tengo énfasis en esta historia? Miren lo rápido que se multiplica. Es una multiplicación logarítmica. De ahí que la gran conclusión de este caso clínico es que el caso de los niños, la leucocitos en los niños, es una enfermedad aguda. El caso de la meula es el 16 de febrero, que se reporta el 16 de febrero y el mismo día se inicia quimioterapia. Mire cómo son distintas las cosas. Se hace el diagnóstico rápido, se inicia rápido el tratamiento. El examen físico que encontraron, encontraron unas adenopatías de 5 centímetros. Es normal tener adenopatías después de una gripa, pero nunca de 5 centímetros. Las adenopatías en este caso eran duras, índoles, a planos profundos, en las regiones del esternocleidomastroideo bilateral y supraclaviculares. Tenía además unas adenopatías pequeñas axilares e inguinares. Tenía, por otros centímetros debajo del reborde costal, un vaso 6 centímetros debajo del reborde costal. Quiero destacar en esta parte. Es normal que un niño, casi todas las enfermedades prevalentes de la infancia, la rinofaringitis, faringitis, oquitis, pueden llegar a producir adenopatías, pero nunca de 5 centímetros. Ahora bien, en el paciente, en la inmensa mayoría de niños con adenopatías, uno espera que si son de origen infeccioso, como la mayoría, haya síntomas inflamatorios. Entonces, la adenopatía por infección produce inflamación. En cambio, la adenopatía por el cáncer es por infiltración. En la adenopatía por infección tenemos células inflamatorias, neutrófilos, leucocitos, que están ocupando este ganglio linfático y produciendo fenómenos inflamatorios. En el paciente con cáncer, lo que tenemos es migrar las tumorares al ganglio que empiezan a multiplicarse. Hay esencia de inflamación, hay crecimiento rápido, pero como hay inflamación, no está colorada y esta multiplicación de células empieza a invadir planos profundos. Es una adenopatía dura, adherida a planos profundos y usted cuando la palpe va a sentir como palpando el nudillo de su mano. En este caso, se destaca que tenía adenopatías en el esternocleidomastoideo, eso no es normal. Es muy normal tener adenopatías yugulodigásticas, pero no en el esternocleidomastoideo y tampoco supraclaviculares y tampoco en las filas. Si usted tiene esas adenopatías acompañadas de pato o estenomegalia, eso es patológico hasta que se demuestre lo contrario. Estas son las batidas de la paciente. Miren cómo son localizadas sobre el esternocleidomastoideo y miren estas adenopatías definitivamente no son normales. Además, aquí son auriculares, el crecimiento rápido, no me acuerdo con el antibiótico, en el hemograma vimos blastos, en el abdomen vimos hepatostinomegalia, eso es una leucemia hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, como diferenciamos lo anormal de lo anormal, las adenopatías del cáncer suelen ser mayores de 2,5 centímetros, no es 2,5 milímetros, sino 2,5 centímetros. Las adenopatías del cáncer suelen ser mayores de 2,5 centímetros, suelen progresar, suelen crecer y no mejor 4 semanas. Hoy en día, usted tiene una célula oncológica que se está multiplicando, que se está multiplicando, lo que uno sabe es que la adenopatía del cáncer tiende a crecer con el tiempo. La relación también es muy importante. Es muy común, decía, tener adenopatías yúbulodigástricas, aquí, submentonianas, en los niños, mandibulares, submentonianas, por las enfermedades infecciosas de los niños. Lo normal para nada es tener adenopatías en el esternocleidomastoideo o sobre las clavículas. En fin, la localización atípica también lo debe motivar a sospechar la posibilidad de cáncer. Las adenopatías del cáncer, en general, no tienen inflamación y, por lo tanto, al no tener inflamación, no suelen tener una consistencia dura y firme. Por ser por infiltración, suelen tener una localización atípica posterior, sobre esternocleidobusto clavicular. En las enfermedades por cáncer, usted busca infección, busca el foco primario y no lo encuentra. No hay infección bucoparíngea ni cutánea ni en la nariz. Suelen ser adheridas a patanos profundos y suelen ser unilaterales. Es muy común, en primer nivel, solicitarle ecografías a la adenopatía. En práctica, lo que yo he visto es que estas ecografías aportan poco al diagnóstico, poco a lo que ya usted supo con la palpación. El médico entró a una adenopatía, le dio ecografía y confirmó adenopatía, pero eso no nos ayuda a discriminar si es normal o anormal. Pienso yo que nos brinda mucho más información realizar un hemograma. Si en el hemograma usted no ve blastos y aún no queda con dudas, repítalo en 8 o 15 días. Y si definitivamente no tiene blastos, pues, pero la ecografía simplemente le va a decir lo que ya sabía, anemia de la adenopatía. Uno de los síntomas importantes del cáncer del niño es el cansancio fácil, palidez, anemia súbita. Un niño que ve bien y de 8 o 15 días para acá está pálido. Venía y viene a un niño juguetón y de hace 8 días es un niño pálido, no juega, está ecoactivo, debe hacer como él era antes. La pérdida tan común en los niños es más habitual, la falta de ganancia de peso. Tenemos un niño de 11 años de edad que consulta por urgencias por cefalea frontal tensa, dolor epigástrico y náuseas. Al examen físico describen que es normal. El médico sospecha que es lo que tiene migraña y le da de alta con ibuprofeno. La migraña en los niños es muy común. Las causas de cefalea en los niños son en sí medida parecida a los adultos. Los niños también sufren de migraña, los niños también sufren de cefalea tensión. En la migraña en los niños es muy habitual el antecedente familiar. Si en la migraña hay antecedentes de migraña, el niño tiene migraña y vemos que es unicranial, uniral pulsátil que produce fobia, sonofobia, pues eso es un diagnóstico muy común. Si en la migraña hay antecedentes de migraña, el niño tiene migraña y vemos que es un diagnóstico muy común. La migraña regresa al siguiente, consultó el 11 días después, el día siguiente, otra vez por el servicio de urgencia. El motivo de consulta, cefalea y vómito. No se ha tomado el médico. El médico, la historia que es que el paciente no se ha tomado el tratamiento formulado. Escribe el médico en el momento, relata cefalea mental, náuseas, dos episodios de vómito pondial, no fiebre, no síntomas neurológicos, dice el médico al examen. Escribe dentro de sus antecedentes a una migraña para la cual se ordenó ibuprofeno y argumenta al médico que es que el paciente no mejora porque no se lo tomaba. La migraña diagnostica una crisis migrañosa y le ordena dipirona metoclopramida. La otra parte dice en la nota de enfermería que el paciente no se la quiere llevar para la casa pues persiste con cefalea y no se levanta. Dice la enfermera que la vía oral pero que comió acostada pues no se levantaba por dolor en dolor incapacitante. En el examen físico la enfermera dice que la paciente está saunolienta y que la marcha está en valiante. La paciente se remite al tercer nivel y el tercer nivel describe la historia de la siguiente manera. Ya con maldita hace unos interrogatorios exhaustivos y describe una cefalea de dos meses de evolución asociado a vómito manejado con analgésicos. Remiten por aumento de la intensidad, lleva cinco episodios de vómito, ataques, asinamia, somnolencia, lateropulsión. Se realiza una tomografía, 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 muestra una lesión hiperdensa cerebelosa izquierda con edema asociado, desplazamiento del cuarto ventrículo, comienzo de las sistemas de la base de dilatación del sistema ventricular supratentorial. Le hacen una ventrícula estomía urgente, le inician soporte ventilatorio, se conecta a un ventilador mecánico, le hacen un tag de control, encuentran una hemotoma en la posa posterior de edema, en el tallo cerebral y una hemorragia, posteriormente inestabilidad hemodinámica y luego les hace pérdida de función del tallo cerebral. Entonces, tenía una hemorragia en la posa posterior que sangró y eso le produjo la munición al paciente. Descartamos de este caso, paciente que consulta varias veces por el servicio de urgencias con problemas sin resolver, hay que buscar, hay que pensar que de pronto el equivocado no es el paciente, sino que de pronto el equivocado es uno y pensar en otras alternativas diagnósticas. El paciente con lateropulsión, con marcha tambaleante, con ataxia, astenia, dinámica, ese es un síntoma cerebelo, definitivamente son síntomas bandera que ameritan estudios urgentes. Ese es el aprendizaje de este paciente. Se pasa aquí con un solo diagnóstico que no pensamos en las posibilidades, y pasa a la tomografía. Un caso fresquito, pasa años, remitido por sospecha de tumor del sistema nervioso central. El examen físico, la enfermedad actual es un cuadro clínico que inicia en octubre del 2016, con vómito de predominio matutino. Fue aumentado el número de episodios, algunos en proyectil. Además, cefalea intermitente esporádica, identidad variable, que fue aumentando una cefalea progresiva en intensidad y en frecuencia. El niño más se quejaba, que desde el principio de año refiere alteraciones en la visión. Diplopia. La manera de que el niño miraba extraño. Empieza a tener una mirada. Además, decliven el rendimiento académico. Esto es algo como muy común. Te recuerdo mucho el caso de una niña, una escolar de zona rural, que era la mejor del colegio, y empieza a estar distraída en clases, empieza a estar durmiendo en clases. Uno de los primeros síntomas de hipertensión intracraniana es la somnolencia excesiva. Los primeros síntomas que crecen en la hipertensión intracraniana es la somnolencia excesiva. Los tumores en los adultos suelen ser supratentoriales. En cambio, los tumores cerebrales en los niños suelen ser infratentoriales. Es un comportamiento de espacio, de volumen muy limitado. Cualquier cosa que crezca ahí puede producir obstrucción del sistema ventricular, de ahí que hidrocefalia. Entonces, entre los síntomas más comunes que vamos a tener en los niños con tumores a posteriori está la hipertensión intracraniana y los síntomas de afectación del cerebelo, los síntomas cerebelos, sin hipertensión intracraniana y síntomas cerebelosos, ese paciente indica la clínica que tiene un tumor de posa posterior hasta que se demuestre lo contrario. La mayoría de los tumores de los niños son tumores ubicados en la posa posterior. Dicen que la mamá, que la niña había disminuido el rendimiento académico, consulté en varias ecuaciones y le ordenaron antiparasitarios, vitaminas, no mejoraba desde hace una semana, perdía el equilibrio con caídas, va a caerse, síntomas cerebelosos. El día de ayer con episodio de cepalea intensa, afasia y sartras, síntomas compromisológicos. La madre no especificaba bien para especies en los miembros inferiores, por lo que consulta al hospital local, donde la encuentran con un inacmus horizontal, otro síntoma de posible compromiso cerebeloso, viado con cinesia, no era capaz de coordinar este movimiento, otro síntoma cerebeloso, asia, síntoma cerebeloso, estrabismo, por lo cual inician la acetaminogen de extrametación a remirten, y pues en el tercer nivel se hacen los estudios que nos muestran una lesión de estas características, un tumor ocupando espacio, en la posibilidad de la segunda causa más común de cáncer en los niños, los tumores cerebrales. En el paciente con tumor cerebral, un dolor de cabeza y vómito por varios días, ese dolor de cabeza va a ser persistente, progresivo, nocturno, un dolor de cabeza que despierte al niño, debe generar fecha, dolor que aparece al levantarse, asocia a vómitos, estos dolores que aparecen al levantarse, que despiertan al niño por la noche, nos deben generar la sospecha de hipertensión intracraniana. Como normalmente producen afectación al cerebelo, pueden producir alteraciones en la marcha y en el equilibrio, y eso se va a manifestar en tropiezos o vidas frecuentes. Podemos ser los síntomas neurológicos focales, los síntomas focales son síntomas de bandera roja, que nos obligan a estudiar inmediato, la presencia de dolor de cabeza y sumar debilidad unilateral, asimetría facial, cambios en el estado de conciencia mental, cambios de comportamiento, cambios de personalidad, equilibrio del caminar, coger y dificultad para hablar, nos obligan a buscar tumores cerebrales. En el siguiente artículo, el siguiente artículo dice, ¿cuándo está indicado la realización de tomografía cránea urgente en el niño con dolor de cabeza? Es una revisión simática y entonces a partir de ese momento, ustedes van a considerar como síntomas bandera roja en el niño con cefalea, los siguientes. 1. Papiledema. 2. Aumento del perímetro cefálico o presencia de visión doble. Ese niño que está empezando, ¿qué viene ahora B doble? Tomografía. Dolor de síntomas cerebelosos como ataxio ni estagnos. Tomografía. Déficit neurológico focal. Cefalea y déficit focal. Tomografía. Cefalea y convulsiones. Tomografía. Cefalea y cambio del humor, de estado mental, de conciencia, de personalidad. Tomografía. El que despierta al niño en la noche. Tomografía. Cefalea y vómito al despertar en la mañana. Tomografía. Cefalea y nueva grave. El niño venía con dolores de cabeza, pero este es distinto a los anteriores y es la peor de toda su vida. Se ganó la tomografía. Cambio de tipo de dolor. O miento de una cefalea. El niño es distinto, pero ahora es que es un dolor distinto y el capacitante y no lo deja dormir es el peor de su vida. Se ganó. Otro síntoma. Abdomen que crece rápidamente. El niño que crece rápidamente, usted debe buscar tres cosas. Hepatomegalia, escenomegalia o más habilidades. El niño es el abdominal. Hepatios, ya están entre los, deben motivar, realizar al menos un hemograma y buscar patología tumoral. Dentro de las dos abdominales en los niños, la causa principal es la neuronebrosis, pero también están los neustomas y los tumores de Wins. Pueden estar también entre los diagnósticos diferenciales. Otro de los síntomas importantes que usted puede encontrar en el niño, recuerde que los niños, vamos adelante de la evaluación visual de los niños, es la ausencia de la leucocoria. El reflejo rojo, normal es este, se ilumina con la lamparita y ve este reflejo de la retina. Pero si hay ausencia de reflejo y lo que usted ve es esta nubecita blanca, si es un recién nubeo, sospechamos una catarata congénita, pero si es un niño mayor que venía bien y ahora empieza a tener problemas visuales o estrabismo de inicio reciente y presenta esta leucocoria, usted debe sospechar un tumor llamado retinobl. El estrabismo reciente vía el estrabismo por la propia, abrición borrosa, aniridia, heterocomía y fema, de inicio reciente sospecha retinoblastoma. El consultó por lo que parecía ser una celulitis y hospitalizó, se le inició tratamiento, pero no mejoraba la persistencia y crecimiento de esta lesión nos obliga a sospechar la posibilidad de un retinoblastoma. Estos síntomas de invasión tumoral en la piel mieloblastos infiltrando la piel, metástasis de una leucemia de inicio súbito, hepatosis, megalia, también son compatibles con la posibilidad de un proceso tumoral. Esto es propio de la leucemia, esta es la infiltración, la hiperplasia que no es otra cosa, que son las mieloides que están ocupando la silla y que empiezan a multiplicarse y por eso se ve la hipertrofia. Este paciente con hiperplasia tiene una leucemia mieloide hasta que se demuestre. Lo contrario, es fácil que este tejido sangre con facilidad durante el cepillado, este es un tejido criado de que se sangra con facilidad. hiperplasia sospeche leucemia mieloide. Más anelino sospeche leucemia linfoblástica de células T o sospeche también un linfoma. El lanchamiento del mediastino es una leucemia linfoblástica T o versus un linfoma. En todo caso, hay que ordenar estudios complementarios. Es un nódulo de infiltración de células de Blasher infilzado por Blasher y Blastos Fasulitis estas lesiones no mejora con antibióticos se toma una biopsis y se encuentran Blastos es una leucemia. Este es el golpecito de nada en un chichón desproporcionado que no mejora se drenó sigue creciendo le tomaron una biopsis y le encontraron Blastos otra leucemia. El cáncer es poco común en pediatría pero tenga presente que los hábitos de fotoprotección deben iniciar desde la infancia recuerde entonces a las familias en crecimiento y la importancia de enseñar a las familias la fotoprotección de los niños la mejor fotoprotección es prendas de manga larga el hombrero el gorro y para niños que ojalá tengan una duración de varias y que no sean fácilmente lavables. Se le olvidaron los síntomas del cáncer del cáncer en el niño lleva siete años sin ver a un niño con cáncer tiene una duda una genopatía patológica y con algo para saber si si o si no en todo el consultorio todo consultorio de los médicos generales existe un manual de Aiepi bien sea en su forma física o en el computador todo el manual de Aiepi colombia 2012 tiene un capítulo destinado al cáncer infantil si usted tiene un niño en el cual sospecha la posibilidad de que ese niño pueda tener cáncer avance hacia la página del cáncer infantil en su manual de procedimientos sea la siguiente tablita si en la siguiente tablita se encuentra cualquiera de los siguientes síntomas puede clasificar como posible cáncer o enfermedad muy grave y remitir de inmediato estos son los síntomas que acabamos de escribir en las antes de las diapositivas y por eso no me voy a detener pero en todo caso la idea es si usted tiene un paciente con una adenopatía con una con los leucosios anormales tiene la duda se acuerda de la charla pero no se acuerda de todo no tiene a quien pregunte le saque el manual de Aiepi saque el manual de procedimientos y los síntomas coinciden con alguno de estos clasifique como cáncer y remita para estudio de forma inmediata hay una una importante en el estudio de estos pacientes no todos los blastos implican leucemia ni todas las leucemias tienen blastos no sé que usted se encuentre blastos tienen que ser de leucemia pero siempre deben al estar motivar estudios complementares en el estén de periféricos se va a encontrar hemoglastos vitroglastos negaclaricitoblastos eso nos ayuda como en la clasificación se va a hacer una aspirada meula ósea puede mostrar estas células si usted encuentra estos estos de células estos blastos la presencia de los blastos moraditos en el aspirado meula ósea es la que nos confirma el diagnóstico del euremia miren en este caso se hizo un aspirado de control a los 7 días y vemos que la quimioterapia le está serviendo puesto que ya están desapareciendo estos blastos ahora un paciente que llega a su consultor y usted toma un hemograma encuentra pancitopenia si esa pancitopenia incluye blastos ese paciente tiene una leucemia hasta que se demuestra lo contrario usted debe clasificar como caso probable de leucemia de leucemia pediátrica aguda si además tiene patomegalia espinomegalia de anopatía la posibilidad se va aumentando cada vez más en cambio si usted tiene un paciente con pancitopenia la presencia de blastos tiene dos posibilidades o es una anemia clásica o también es una leucemia pero sin blastos como les decía ahorita no todas las leucemias tienen blastos más pronto más adelante van a aparecer pancitopenia la mayoría será anemia clásica pero igual se ganó el aspirado porque también puede ser una leucemia aguda pediátrica el diagnóstico entonces se hará por aspirado y biopsia de meulagos siguiente con trombocitopenia trombocitopenia más blastos caso probable de leucemia pediátrica aguda trombocitopenia sin blastos entonces empezamos a ampliar el abanico de posibilidades trombocitopenia sin blastos tiene una corta duración de tres días con hematocrito alto con hemoconcentración prueba de torniquete positivo deshidratación choque ese es un dengue la causa más probable pero tiene una trombocitopenia sin blastos y la fiebre lleva más de siete días tiene dolores óseos tiene pérdida de peso tiene palidez clasifique como causa como caso probable de leucemia aguda pediátrica y remita para estudios se encontró un hemograma con más de cincuenta mil leucocitos más de cincuenta mil leucocitos y presencia de los casos probable de leucemia genéfica y remita paciente con leucemoide leucocitos más de cincuenta mil y los blastos recuerde vimos en las distintas historias que les mostré que estos pacientes podrían tener gran cantidad de blastos en el hemograma pero usted tiene uno por ciento de blastos dos por ciento de blastos es posible que no sean células oncológicas sino que simplemente sean células inmaduras liberadas a sangre periférica el paciente tiene unos blastos escasos que en realidad no son blastos sino células inmaduras y además coquelucho y un corazón peludo y no una contesta de la tosferina ese paciente lo que puede tener es una tosferina en este caso la ventaja es que una vez no va a tener blastos en sangre periférica y los leucocitos se van a normalizar con el tratamiento entonces en la tosferina puede que aparezcan un poquito de blastos pero van a ser transitorios y en los hemogramas seriados tienen que desaparecer nunca en una tosferina vamos a tener leucocitos más de 50 mil persistentes y mucho menos blastos persistentes por ejemplo tiene unos leucocitos más de 50 mil 1 o 2% de blastos pero no tiene organomegalia no tiene síntomas constitucionales pues cualquier enfermedad infección si una semana después usted le hace un hemograma y los leucocitos se normalizaron ya no tiene blastos es muy difícil que ese paciente tenga una leucenia porque como les decía las células tumorales se multiplican de forma logarítmica en vez de reducirse la técnica clínica del ministerio que nos habla del paciente con leucemia a la cual nos debemos decir que nos dice cuáles son los tratamientos y los tiempos para estos pacientes diagnóstico de leucemia en los niños se hace por mielograma las leucemias linfoides el 85% son de células B las de mejor pronóstico y las 15% de las leucemias linfoides serán de células B entonces esto es el mielograma por monofrología se puede hacer diagnóstico pero hoy por hoy lo preferimos hacer por citometría de flujo un rayo de la célula nos mide el tamaño de las células y además a estos glóbulos rojos los marcamos a estos glóbulos blancos los marcamos a estos células los blastos les entramos unos anticuerpos marcados que nos permiten diferenciar el tipo de célula específica a la cual nos estamos enfrentando entonces en la maduración de las células a medida que va aumentando el nivel de maduración de las células la fase de estas esta célula va expresando o dejando de expresar una serie de marcadores de superficie se ve 10 positivos se ve 10 positivos se ve 10 positivos mire que a medida que va madurando empieza a expresar unos marcadores y empieza a dejar de expresar otros yo puedo con anticuerpos marcados con fluorescentes marcar esos distintos marcadores y en la medida en que yo encuentro una célula que tiene estos marcadores y que no tiene estos es decir esa célula blástica es específicamente una célula pre-V una célula pre-T o una célula mieloide o una célula un promieloide eso es lo que me permite la citometría de flujo hacer un diagnóstico más preciso de exactamente qué tipo de blastos son los que estoy afrontando importante porque nos de acuerdo del tipo de blastos de ese tipo de leucemia depende también vamos a definir el tipo de tratamiento y también tiene implicaciones pronósticas después hace cariotipo en el cariotipo podemos encontrar traslocaciones inversiones podemos encontrar cariotipos muy anormales todas estas alteraciones citogenéticas y el cariotipo nos van a marcar pronósticos y también nos van a ayudar a definir la intensidad del tratamiento y la duración del tratamiento sobrevive a menos del 10% de los niños con cáncer hoy por hoy con los tratamientos internos las sobrevividas en áfiles superior al 80 inclusive 90% entonces una enfermedad curable la idea que sus pacientes merecen todos los recursos y todos los esfuerzos para sacarlos adelante recuerde usted que cualquier paciente con los síntomas que dijimos y presencia de blastos es un caso sospechoso en ese caso usted debe licenciar ficha de vigilancia epidemiológica y este es uno de los desarrollos que hay todas las enfermedades su vigilancia tienen cronómetro contra el reloj toda vigencia de una ficha de vigilancia epidemiológica sospechando cáncer o sospechando hipotiroidismo congénito empieza a correr el reloj para determinar si el esfuerzo realizado es de calidad bueno o mal cuando se llega a esta ficha de vigilancia epidemiológica esta ficha llega al Instituto Nacional de Salud del Instituto Nacional de Salud por si vigila va a notificar al ente territorial y esa información también va a llegar a la EPS de tal manera que esta ficha llega al ministerio en el Ministerio del Instituto Nacional de Salud hay una serie de personas que se van a encargar con esta ficha epidemiológica de llamar a la familia de la afecta va a preguntar si ya le hicieron el estudio si ya le autorizaron el examen si tiene problemas con autorizaciones si tiene problemas con la cita si le falta hasta si le faltan pasajes les preguntan y si entran algún tipo de dificultad van a ordenar con una forma dirigida a quien corresponde en su asegurador la realización inmediata de los estudios pendientes entonces este control externo nos va a ayudar a optimizar los tiempos y a disminuir las interrupciones bueno creo que con esto damos por terminado esta introducción al abordaje general del paciente con leucea diátrica esperamos que sea una haber aportado herramientas de utilidad para su práctica diaria y nos vemos en un próximo capítulo les deseo un feliz día ¡Gracias! Gracias por ver el video.